¿Qué carías y decías que no? ¿Y si me cambiarías por nadie? ¿Y si me cuidarías siempre? Amada, pregúntate hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbrara a escucharte Y creer todo en tus labios Dejaste muchas dudas en mi corazón Me las pregunto y las contesto daré yo ¿Que cuándo dejaré de amarte? Nunca, ¿que cómo voy a superarte? No sé, que el campo es mejor que me amé Porque cuesta, porque me amé Pues porque te amé Porque voy para recorrerte Dime, ¿cuándo voy a ser malamente para estar sin ti? ¿Por qué? No sé, que el campo es mejor que me amé Porque me amé ¿Qué más te voy a ser malo? ¿Cómo voy a superarte? No sé, que el campo es mejor que me amé Así que la compré, que me amé Porque cuesta, porque me amé Cuando me encontraste con ti Cuando me manda por si nada Y cuando me marcha sin ti Yo siento que le hago yo Dame la cara y contéstame de una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú Solo respóndeme tú